Muchas gracias, su majestad. Estamos por aquí al alcalde, Enrique. ¿Ha hecho usted de maestro de ceremonias hoy? Bueno, pues aquí estoy porque hace ya muchos años que llevamos en esta movida. Un respeto a la autoridad, un respeto a la autoridad. Bueno, vea, aquí no respeto a nadie. A ver, señor Enrique, me han comentado que San Pansá se ha acabado todo el vino danso. Sí, el vino y los virgos que había, pocos, por eso, pero había. Pero ahora ya no hay ni vino ni virgos en este pueblo. Bueno, habrá que esperar al año que viene a vivir otra vez esta fiesta. ¿Queda apuntada en el calendario? Espero que sí, pero bueno, que sea un poco más... Que tenga un poco más de cuidado con las cosas, porque es que este hombre no tiene límite. Donde quiera que se mete, acaba con todo. ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno... ¡Eduardo! ¡Ay, ay, ay! A ver, esto es un poco peligroso. Yo quiero un plus, vea. Bueno, el carnaval es muy divertido, por lo que veo, en Anzó. Gracias, Eduardo. Ten cuidado con ellos, ¿eh? ¿Puedes? ¿Sí? Ya está. Solucionado. Sí, 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 sí. Bueno, la cosa es que yo digo, a ver si va a peligrar la integridad física de Eduardo, que ya sabemos cómo se las gastan. Bueno, carnaval...